Bueno, yo era el jefe del comando del NO. Teníamos temor de que esa noche asaltaran el comando. Y en consecuencia yo mandé a toda mi familia a dormir en casa de amigos. Y yo alojé esa noche en el hotel que estaba a dos cuadras del comando con mi mujer. Me levanté temprano y vine a votar. Y veía unas filas interminables de gente. La gente como muy concentrada, con una visión medida dramática de lo que estaban haciendo. Y la verdad es que había una emoción cívica. Yo no diría que la gente estaba alegre. Yo creo que la gente tenía temor. Pero estaba contenta de votar. ¡Gracias!